Inconsciente y se murió y se murió Es mejor seguir discutiendo que guarda mi insuos y remedio Me referirle a la soledad estará dejando el sufrimiento aquel cariño que existo una vez se encuentra y toma el sol Le ande a un mosquito a un cáncer sin pena sin odiar Inconsciente hasta siempre sin odio Pero dos besos, amor y más un deseo de amarte otra vez y el sentimiento cuando eres solo unida se ha afectado de bien Amorcito es el vito ya no me quedo optimista Se murió me conforme no me quedo así que no me quedo bien ah 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 yo por ser si de egoísta, porque el amor no me quiere decir que el amor no me siente, alta fiel de tu chicanín y en el medio de la molina, los bellos sanos y lindas donde estén los de amor fue otra vez y el sentimiento que sentías cuando era solo una se ha enfrentado a alguien amor sigue ante ti y amor regalo sin mí se murió se murió se murió